¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es... ¡Ah! No sé qué día es. Hoy es día... ¡Ah! Lunes 6 de noviembre. Hace ya casi una semana que ha empezado el reto del NanoRaino y si os tengo que decir la verdad y os tengo que ser sincera, voy bastante atrasada. La semana pasada tuve un montón de reuniones, faena, diferentes cosas y no he tenido tiempo para estar por el NanoRaino, pero no es que no haya hecho nada, sino que he avanzado algunas cosas. Lo primero que estuve haciendo los primeros días fue organizar toda la trama porque como bien sabéis, este reto que es escribir una novela durante un mes, lo que me he planteado yo para este año es reescribir y corregir la novela que hice el año pasado en este reto que es Cazando a Grace, que si habéis visto los vídeos del NanoRaino del año pasado, del Christmas Hack, creo que hice alguno, sabéis que antes se llamaba Gracie Matt porque aún no tenía nombre la historia, pero ahora ya lo tiene, es oficial, Cazando a Grace es el título de la novela, al menos de la primera. ¿Verdad? Sí, me estoy planteando hacer segunda. Ahí lo dejo. Es casi seguro que la voy a hacer, pero bueno, de momento estoy centrada en la primera. Bien, antes de empezar a comentaros cómo me estoy organizando, qué tal voy con la novela, voy a hablaros un poco de las cosas que utilizo para trabajar y organizarme, etc. Cómo no, no puede faltar mi amigo, mi querido Bullet Journal. Donde tengo, ahora que he puesto estas pestañas diferentes, tengo esta pestaña que es la de NanoRaino, donde voy directa a las páginas estas donde me voy apuntando un poco de todo list, cosas que pendientes, por ejemplo, si he hecho algún personaje nuevo me apunto a hacer la ficha del personaje, etc. Bueno, pues eso, me estaba yendo bastante bien. También he utilizado un calendario de estos, que es donde voy marcando los eventos para organizar un poco la trama, para ver en qué día estoy, porque a veces me pasa que estoy escribiendo y pienso que estoy en otro día y me lío. Entonces tengo esto para ir marcando. Después, ¿con qué programa escribo? No escribo con el Word, porque si me conocéis, no me gusta mucho Word. Tampoco me gusta Pages, que es la versión de Mac. A ver, cuando tengo que hacer trabajos y cosas así, obviamente utilizo el Word. Pero para esto, que es lo de la novela, estuve haciendo bastante búsqueda de programas para escritores, básicamente. Necesitaba un programa donde pudiera tener todas las listas de ideas que tengo de la trama, etc., la organización, la cronología. Un sitio donde tener las fichas de los personajes, o sea que ya empecé a buscar y empecé a investigar programas de escritura. Y estuve probando algunas versiones gratis y tal, que no me gustaron. Y encontré un programa que me gustó mucho. Es un programa que se llama Storyysp. Me lo compré el año pasado para Nanoraymo, porque además lo vi y lo encontré, porque lo recomendaban en la página de Nanoraymo y tenían un texto de descuento. El programa vale 60 dólares, ¿vale? Y no sé cuánto era el descuento, pero bueno, yo me lo compré, a lo mejor al cambio me costó 45, 50 euros, una cosa así. Pero bueno, es un programa que para mí, pues ya os digo, me lo compré, porque estaba segura de que lo iba a utilizar y anda que no lo he utilizado. Entonces, bueno, pues ya he salvado el programa, un poco cómo me organizé y tal. La verdad es que me estresé bastante al principio porque no sé bien cómo contabilizar las palabras. Como sabéis, el reto son 50.000 palabras durante un mes, pero la novela... Mira, de hecho voy a abrir el manuscrito, el primer manuscrito que tengo. Lo que hice ahora al empezar esta Nanoraymo también fue abrirme otro manuscrito, o sea, uno de cero, donde voy reescribiendo la historia y voy copiando algunos trozos. Pero tengo el otro guardado, obviamente. Y voy a deciros cuántas palabras tiene el manuscrito que me quedó del año pasado. Espérate que lo encuentre. Es que no sé cuántas... ¡57.000 palabras! 57.423 palabras. ¡Chavales! ¡Oh my God! ¡Oh my God! No me espera trabajo ni nada. Tiene 302 páginas, el manuscrito este. Y está sin acabar. Solo digo eso. Hay muchas... Los últimos capítulos no están escritos del todo, pero tengo todo lo que sería el guión de las cosas que quería incluir, que hay muchas cosas que se van fuera, que el otro día me lo estuve mirando y dije, esto ahora no me cuadra nada. Que por eso lo he vuelto a escribir, porque estuve trabajando mucho con Patri a lo largo de este año, en la trama y tal, porque me ha ayudado muchísimo ella, porque el tener a alguien fuera de mi cabeza que me pueda decir, pero oye, ¿esto? ¿De dónde ha salido esto? Esto no cuadra, esta fecha está mal, no sé qué. Además, Patri es una correctora estupenda. Patricia, te quiero. Y ya hemos quedado en que cuando ni quite el manuscrito este corregido, se lo voy a mandar y pasaremos a la fase de corregir, editar y ver que está bien y que está mal. ¡Veremos! Lo que voy a hacer ahora va a ser leerme lo que tengo reescrito hasta ahora, porque cambié el principio de la novela, he intercalado varias cosas y me lo voy a releer para ver, para recuperar un poco el ritmo y un poco el estilo. Solo tengo un capitulillo hecho. Pero otra cosa que estuve haciendo a la hora de reorganizar toda la trama antes de empezar a escribir el Anorraimo, lo que hice fue hacerme una cronología que es por fechas, o sea, en serio, la historia pasa en el 2015, pues 2015, enero, febrero, marzo y todo, todos los días en los que pasan todas las cosas. Y entonces, aparte de eso, que la cronología es como general a partir del momento que empieza la historia, aunque hay saltos hacia atrás porque la historia viene de bastante más lejos. No digo nada porque mi plan en la segunda novela es explicar cosas de antes. Lo que hice fue coger el manuscrito antiguo, irme leyendo los capítulos y la cronología que había hecho cuadrando las cosas porque había cosas que estaban salteadas, cosas que las he movido en el tiempo, digamos, y organice todo eso en un solo documento que es mi guión de los capítulos donde he acabado, pues, hay capítulos que han desaparecido por completo, cosas de un capítulo que he conservado pero el resto se ha ido a la caca, capítulos que se han fusionado, capítulos que se han separado, o sea, si os digo la verdad, esto de los guiones de los capítulos no lo he acabado porque sé que a lo largo que vaya escribiendo la historia voy a ir añadiendo cosas y quitando cosas, entonces creo que tengo hasta el capítulo 8 que es el capítulo 14 del otro manuscrito, o sea, imaginaos si ha variado la cosa y ya una vez a partir de este que es uno de los clímax de la historia pues ya iré otra vez reorganizando y ya casi que escribiendo desde cero porque la historia ha cambiado tanto que un poquito más allá de la mitad es completamente nueva, por lo tanto será mucho más cómodo para mí porque solo tendré que escribir, ¿no? Pero bueno, me voy a callar porque estoy haciendo este vídeo para explicaros un poco qué tal voy y quería hacerlo un poco weekly, pues nada, que eso, lo que voy a hacer ahora va a ser releerme lo que tengo escrito, finiquitar unos cuantos detalles y seguir avanzando y que nada, que poco a poco cada vez que me ponga un ratito pues os iré explicando qué tal voy y qué tal voy con las palabras. De momento ahora mi nuevo manuscrito tiene 3662 palabras, o sea que voy muy mal de tiempo porque eso deberían ser como dos días de escribir y estamos a día 6 y eso teniendo en cuenta contando 50.000 palabras, no 57.000. Lo conseguiremos. Hola a todos, hoy es martes día 7 de noviembre, son ahora las 6 y cuarto y me he bajado, acabo de cerrar el ordenador de arriba porque está haciendo falla del trabajo y tal y ahora me he bajado aquí al sofá con las perris. Estoy grabando con el ordenador porque me he dejado la cámara arriba y ahora estoy aquí con la manta y tal y me daba palo buscarlo arriba. Todo es aquí. Voy a adelantar el Nanoraemon que hoy estoy más espesa aún que ayer. Ayer al final avancé bastante, corregí todo lo que había escrito e incluso amplié algunas zonas, pero bueno, estoy viendo que va a ser muy muy difícil este año el Nanoraemon, muy difícil. Voy a seguir avanzando, espero cerrar el primer barra segundo capítulo que son los tres primeros capítulos de la novela anterior. Es un poco lío esto pero es lo que voy a hacer ahora, voy a repasar un poco lo último que me quedó suelto ayer, a cerrarlo y nada, a seguir avanzando. Hola a todos, buenos días, hoy es viernes, hoy es día 10, ahora son las 9 de la mañana y antes de grabar el vlog para actualización del Nanoraemon quería comentaros algunas cosas. Estos últimos dos días he escrito un poco y no he grabado nada porque o no tenía la cámara a mano o simplemente ni me he acordado. Pero bueno, explicaros que justo anoche antes de irme a dormir estuve pues una horita y algo escribiendo y la verdad es que he avanzado bastante. Estuve corrigiendo y acabando dos capítulos. Tengo el Nanoraemon muy atrasado y muy abandonado porque las últimas semanas estoy bastante ocupada, me han salido varios proyectos en los cuales rollo trabajo, en los cuales tengo que echarle muchas horas y ahora mismo estoy en plano Dios mío, la uni, los trabajos y es como... Pero bueno, no desisto, seguiré avanzando, no voy a parar. Y ayer pasé a limpio creo que dos capítulos enteros y rollo que lo que voy haciendo es lo que os comenté, todas las cosas que puedo aprovechar del manuscrito antiguo lo copio, lo pego allí y lo voy reescribiendo porque cambia la persona que lo está explicando, tengo que cambiar verbos, voy adecuando, voy metiendo personajes, voy quitando cosas, etc. Entonces es como que tengo mucha parte hecha porque ya lo tengo escrito pero por otra parte invierto mucho tiempo en irlo adaptando y corrigiendo. Pero me gusta, me gusta. Estoy poniendo cada vez cosas malos. Es que no puedo decir nada, no puedo decir nada. Y eso, que no he podido dedicarle mucho tiempo pero anoche tuve una de esas noches en las cuales no tenía nada de hambre y a las 8 estaba en la cama, me metí debajo del edredón, cogí el portátil, estuve un par de horitas adelantando faena y de no sé cuántas palabras os dije que tenía la última vez, ahora mismo mi manuscrito tiene 11.600. O sea que he avanzado, tú, he avanzado. No son las que debería tener ahora pero tú, menos da una piedra si no es oro. Así que voy a seguir acabando un capítulo que me quedó a medias ayer de la corrección así que voy a aprovechar. Hola, hoy es domingo día 12 y son creo que las 9 menos algo de la noche estaba congeladita y me apetecía venir un rato a la cama así que voy a sentarme aquí a escribir un rato a ver si consigo avanzar un poco con el nanorraimo porque la verdad es que este fin de semana no he podido escribir nada pero nada he estado supleada con unas prácticas de la uni y no he podido avanzar nada estoy tirándome de los pelos os lo juro porque es que no sé no, no voy a llegar no lo sé no lo sé aprovecho mientras el ordenador está sincronizando el mega que es lo que uso yo para tener las cosas en la nube aprovecho este ratito para charlar con vosotros que bueno que estoy emocionadísima con la historia en serio o sea no le estoy pudiendo dedicar tanto tiempo como el año pasado porque el año pasado cuando dicen la nanorraimo se lo estaba haciendo física entonces es como que iba como mucho más tranquila aparte de que no tenía tanto trabajo como este año que de eso no me voy a quejar porque es estupendo tener trabajo y bueno y estoy muy emocionada porque estoy viendo los cambios porque como voy reescribiendo y tal es como uuuu es como que muchas veces me pasa que ay ahora podría hacer esto y si me enciende la bombilla hago de eureka me encaja esto voy a hacer esto lo que estoy pensando es que como este fin de semana no he podido dedicarle tiempo y esta semana veremos como voy porque está complicado también porque tengo que empezar a preparar vídeos del Christmas hack y se me está yendo el mes volando pero bueno que eso que como mañana tengo que bajar a Barcelona y hace días que quiero ponerme a escribir y tal un sitio donde me encanta escribir y que muchas de las otras historias que tengo las he escrito en este sitio es el Starbucks vale no tiene por qué ser el Starbucks es una cafetería un sitio de estos en los que hay hay movimiento de gente hay musiquita de fondo te puedes tomar un café puedes merendar o lo que sea pero en serio que os digo que hay un Starbucks en concreto en Barcelona que es que voy y mi creatividad y mi productividad aumentan un montón la de trabajos que habré hecho ahí cuantas veces habremos estudiado Alberto y yo los trimestrales de cuando íbamos al bachillerato allí y no sé es un Starbucks que le tengo como mucho cariño al sitio porque me gusta y estoy pensando que como tengo reuniones al mediodía a lo mejor aprovecho me bajo media mañana me voy al Starbucks un par o tres de horas como allí y luego ya me voy a las reuniones así puedo aprovechar un poco porque sé que después de las reuniones mi cerebro estará licuado y no podré hacer nada de trabajo en el tren adelantaré lecturas y luego en el Starbucks para desconectar y tranquilizarme y avanzar faena y quitarme faena encima creo que me voy a poner a escribir a ver si así avanza vale se ha sincronizado voy a ponerme a escribir un rato hoy estoy otra vez aquí que el otro día es compartir una foto por Instagram que esta es nuestra habitación y tengo las las fairy lights estas y es como que me dan es muy cozy estoy muy a gustito aquí estoy con el edredón porque estoy congelada he estado ahí editando toda la tarde y haciendo faena y es que me he congelado en el despacho pero bueno voy a escribir pero ponen un culo para allá no te sientes encima mío bueno este es mi drama cada vez que quiero sentarme en el sofá con ellos hola a todos hoy es lunes es día 13 ayer grabé hoy he vuelto a tener reuniones en Barcelona y he aprovechado para ir un rato al esta y me he puesto a escribir y he adelantado un montón de faena pero que si solo tenía dos capítulos pues he salido de allí con cinco o algo así y luego en el camino de vuelta en el tren que me ha tocado sentarme en el suelo porque el tren estaba lleno me he puesto a escribir igual y he adelantado pues otro capítulo más o una cosa así ahora mismo estoy acabando el capítulo 6 y no me acuerdo cuántas dije el otro día pero ahora mismo tengo 26.394 palabras y voy por la página 130 o sea que mi kit esencial para el nanorraimo es galletas infusión y perrys ahora mismo estoy reeditando algunas partes y como podéis ver estoy aquí con toda la trupe que no sé por qué en qué momento se me ha corrido darle esa jugueta a Topin que no para porque además hace ruidito ¿qué tienes aquí a chinchar? mírala si os digo la verdad no sé si me van a dejar escribir mucho ¿eh? que tenemos mimitis hola a todos hoy es martes día 14 y estaba ahora nada son las 2 ahora he estado un ratito adelantando faena del nanorraimo mientras Enric no venía y estaba editado también el vídeo que voy grabándoos el weekly que tendréis esta semana pues nada he aprovechado este ratito para corregir algunas cosas voy a poner un poco al día porque os voy a contar cómo me organizo y cómo lo hago ya os comenté al principio del vídeo cómo tengo el bullet journal y mis herramientas de organización etcétera pero cada vez que voy a ponerme a escribir lo que hago es repasar un poco rollo al menos no todo lo que tengo escrito pero medio capítulo por lo menos me lo releo para ir cogiendo carrerilla y ver cómo lo he ido enfocando y otra cosa que voy viendo que voy buscando es cada cuánto voy alternando la historia cada cuánto voy cambiando de personajes etcétera porque es una historia bastante compleja y bueno así que luego cuando me toque corregir voy a cambiar muchísimas cosas pero bueno de momento ahora mismo que hoy o sea he estado media hora he corregido y he ampliado 4 chorradas ahora mismo tengo 27.382 palabras el último día estaba a 26.394 veis que ayer al final no pude avanzar mucho entre que los perros me estaban chinchando y que estaba un poco cansada hacha y tal corregí corregí todo lo que tenía escrito pero avanzar avancé muy poco ha sido ahora que he aprovechado un rato y tal pero no esta tarde barra noche quiero al menos ponerme una horita una horita y media a ver si consigo avanzar porque me he quedado ahora en un trozo bastante así en plan que hay unas cosas que tengo que cuadrar y tengo que enviarme los apuntes etcétera pero bueno eso que muchos de vosotros me dijisteis que os gustaba ver el proceso y que os contara así que es lo que voy a ir haciendo ahora voy a bajar a comer porque son las dos y hay que preparar la comida pero bueno luego si me acuerdo grabo más cuando vuelva a escribir así que hasta luego hola a todos buenos días hoy es miércoles hoy es día 15 y ayer al final no grabé más porque tampoco escribí estuve un rato corrigiendo me volví a poner antes de irme a dormir pero no me bloqueé estaba cansada no me gustaba como estaba escribiendo las cosas y dije fuera fuera porque si no mañana vas a tener que corregir el doble y aparte estaba cansada y no estaba yo me bloqueé un poco hoy tengo el día a tope así que no creo que tenga tiempo de escribir si tuviera tiempo de escribir pues ya grabaré de todas maneras voy a acabar el vídeo vlog update del nanoraimo hasta hoy hasta el día 15 que estamos a mitad del reto no os preocupéis que voy a seguir haciendo estos vlogs porque aparte de que me gustan y me motivan a escribir voy a haceros el update de estos 15 días siguientes hasta el día 30 que será cuando os suba el segundo vlog del nanoraimo con el fin del reto ya y explicando si lo he conseguido o no lo he conseguido que bueno que por como habéis visto antes en el vídeo voy como que por el sexto capítulo aún me queda bastante pero ya llevo más de 25.000 palabras o sea que oficialmente llevo más de la mitad del reto y estamos a la mitad del reto así que bueno no está mal pero todos sabemos que mi novela tiene más de 50.000 palabras y que me queda mucha faena pero bueno yo no desisto seguiré trabajando intentaré adelantar todo lo que pueda intentaré cumplir el reto porque sé que después de noviembre en diciembre no voy a escribir porque voy a estar tirándome los pelos con el trabajo el Christmas hack la uni y demás de todas maneras espero espero poder trabajar estas últimas dos semanas y darle caña y acabarla porque tengo muchas muchas ganas de poder hacer algo serio con ella así que ya veremos como me va y nada así que voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado este vlog sé que es un poco diferente que es un poco más vlog que quizás pues lo tendría que haber colgado en otro canal pero pensé que como todo lo del nanorime os lo cuento aquí y sé que muchos de los que me seguís os gusta mucho la escritura pues mira no sé me ha apetecido subirlo en el canal así que aquí lo tenéis espero que os haya gustado dadle like dejadme en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos vídeos de escritura de libros recomendaciones de libros o si conocéis programas para escribir chachis o herramientas que puedan servirme dejádmelo abajo en los comentarios porque de verdad que todas las sugerencias que me dais siempre me van genial así que estoy esperando y nada más que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!